Este pasado lunes, Tite dio la lista de los convocados para el Mundial de Qatar. A 12 días de arrancar la cita mundialista, la selección de Brasil ya tiene a sus seleccionados que buscarán su sexta Copa del Mundo. 26 jugadores son en total los que llamó Tite para Qatar. Estos convocados son Alisson, Ederson, Weberton, Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Télez, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Fred, Lucas Paquetá, Ribeiro, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo y Pedro de Flamengo. Algunos de estos protagonistas han querido grabar su reacción mientras esperaban atentos a que Tite pronuncie su nombre. Uno de los más emocionados fue Bruno Guimaraes, que con su bebé en brazos recibía la noticia de su convocatoria. Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio campistas, Bruno Guimaraes. Pedro de Flamengo aprovechó la emoción de su llamado para pedir matrimonio a su novia. Doble momento especial. Pedro. Electro de Flamengo El Eder Militao Eder Militao Eder Militao Eder Militao Algu 관심 Eder Militao Eder Militao Anthony, el jugador del Manchester United, también estuvo atento a su llamado, así lo recibía acompañado de amigos y familia. Otro de los jugadores que estuvo acompañado fue Richarlison, explotó de emoción cuando escuchó su nombre. Rodrigo, que concentraba con el Gran Madrid para disputar el partido ante el Rayo Vallecano, lo vivía acompañado por su familia de manera virtual. Neymar sin duda era el menos sorprendido porque obviamente tenía que estar en la Copa del Mundo, pero a pesar de esto el 10 de Brasil quiso grabar su convocatoria y así recibió las felicitaciones de su familia. Neymar PSG, Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid. Esta, entonces, es la lista de los 26 convocados que van a defender la selección brasileña. ¡Vamos, Gilzán! 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 ¡Suscríbete!